Foto, un splas es muy común que después de una noche de sexo el cuerpo resienta algunas dolencias como dolor muscular y ardor en el vientre bajo. 4. Aunque muchas veces pensamos que ese ardor es causado por la fricción de la penetración, en realidad se puede tratar de algo más serio. Después de tener sexo e ir al baño a orinar es común que se sufra de ardor e irritación, hasta cierto punto es normal pero el problema empieza cuando ese ardor se convierte en una infección urinaria que se pudo haber evitado. Foto, un splas las infecciones más comunes son la uretritis, la cistitis y la peonolofritis. La primera se presenta por infección en la uretra, la segunda por infección en la vejiga y la última por infección en los riñones. La que es más común sufrir por causa del sexo es la uretritis, esto debido a que la uretra femenina es más corta que la de los hombres. La infección ocurre cuando al tener sexo las bacterias ubicadas en la cavidad anal se desplazan hacia la vagina por la fricción y los fluidos. Al llegar a la vagina, la bacteria E. coli se traslada por la uretra hacia la vejiga y provoca infección. Leer cómo aliviar la resequedad vaginal por esta razón es de suma importancia que antes de tener sexo se laven los genitales y todo el cuerpo, pues no se puede descartar por completo que queden residuos fecales o bacterias. Otra de las recomendaciones que se hacen es orinar antes y después de tener sexo, que el orinar puede ayudarte a limpiar y expulsar esas bacterias de forma natural, en todo caso, lo mejor siempre es tener buena higiene y usar preservativo o diafragma, que te pueden proteger de cualquier tipo de infección, pero también hay otras recomendaciones que hacen los doctores para evitar todo tipo de infección en la zona íntima. Leer más 4 cosas que jamás deberías usar de lubricante si no quieres sufrir una infección vaginal 1. Usar ropa interior de algodón 2. Secar bien la zona vaginal 3. No usar lubricantes caseros 4. Disminuir el consumo de harina, azúcar y levadura, salud, relaciones sexuales, salud sexual, intimidad femenina, infección de orina mal de orin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!